Inicio de competencia, categoría Perla Junior, bueno, ya ustedes están viendo, ¿verdad? Aquí es el duelo, sale la primera posición de Album Martín en la baguita, seguido de Nene 30. En la tercera posición viene Strollling Castellano, en la cuarta posición viene Wayne Erickson. Viene, 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 viene Nene 30 por la primera posición, salen a la semirrecta, se le pega Nene 30, salen a la recta, sale Darkwing Martínez, sale Nene 30. Al fondo de la recta, Bárbaro pasa Nene 30 en la primera posición, segunda posición se queda Darkwing Martínez. En la tercera posición tenemos Strollling Castellano. Strollling Castellano. Kelvin Díaz en la primera posición, Nene 30. Se despega, se despega el piloto. Salen a la recta, sale Kelvin Díaz, sale Darkwing Martínez. Al fondo de la recta, se le pega nuevamente Darkwing Martínez. Se le pega Darkwing, se le pega Darkwing. Se le pega un paquet. Se le pega, se le pega, se le pega. Se le pega, se le pega. El piloto se le pega. El piloto se le pega Negl мелce. Se llega, se le pega. Los solos se le pega. Y samen a la recta. Alan ché le pegó Navy Martínez. No. Real icy le pegó Al fondo Pastorко. Se levanta El piloto. dice darwin martínez que eso no se queda ahí que tiene lo miran en el 30 salen a la recta se encuentran con tránsito pesado se le pega nuevamente muy de cerca muy de cerca el piloto mayor dawin martínez el agua agüita salen a la recta se despega kelvin díaz nene 30 se despega última vuelta de la categoría perla júnior últimas curvas de la categoría perla júnior se queda atrás del agua agüita nene 30 sacando huerta bárbaro a recibir bandera de cuadro dn 30 díaz 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 díaz